Hola, mi nombre es Alejandro Castro y este es un saludo a toda la comunidad de Global Mindfulness Group. Quiero que me acompañen a esta charla que voy a hablar sobre la Escuela de Magia del Amor. Vamos a hablar de los principios básicos, de las leyes universales, aprender a fluir en la vida y entender todo el proceso de evolución del ser humano. Pues quiero invitar para que me acompañen en esta bonita charla de Escuela de Magia del Amor que hoy en día muchas personas han podido verificar la información a través de sus vías. Acompáñame.